Balito Por acá un amigo Muy conocido por acá, Balo También para José Manuel Saludos para José Manuel Más conocido como Ahí también saludan todos los compas que están en la pista de baile Saludos para Chema Para todos mis amigos Están en la pista de baile, por supuesto Y para todas las chicas guapas, saben que nos acompañan por ahí Bienvenidos, amigos Alex por acá también, Alex del Cisca Así es que saludos a todos ustedes De La Esperanza, La Sierra, El Carrizal El Manzano, Zamororo Jollas del Cedro Y todos los amigos de diferentes comunidades De La Sierra también Vamos a continuar con más de la música Con esto que dice Así ¡Suscríbete! 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 La atención ya va así Me he ola, nunca, no le he ola, no le he ola, no le he ola, no le he ola Y este para el punto me la vas a el caotado Y en los ritmos que alcanzamos esa sensación Y este primerito me la vas a el caotado Y en los ritmos que alcanzamos esa sensación Se vale así Se le ha holado, se le ha holgado El dao caotado, el dao caotado El dao caotado, el dao caotado El dao caotado, el dao caotado Y este para el tuyo, mamá Saludos a Julio, Sol El calor, compadre, Sol Vete, morelita, bebe, va a ser caotado Se le ha holgado, se le ha holgado El dao caotado, el dao caotado Vete, morelita, bebe, va a ser caotado Se le ha holgado, se le ha holgado El dao caotado, el dao caotado, el dao caotado Se vale así Se me ha holgado, se le ha holgado El dao caotado, el dao caotado El dao caotado, el dao caotado, el dao caotado Claro que sí, continuamos Para todos ustedes en esta noche Eso, saludos a los amigos de por allá del Colorado Del aguacate Grandes colaboradores de corridas de cintas A todos los corredores Eso Salud, compadre Salud, compadre Salud, compadre Salud a los señoritas representantes de la belleza de acá de la Esperanza Eso Comienza a besada La que baila con gana, la comienza fue sana La que baila con gana 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 Deja en su jugador, si tú quieres que te late la religión y la antoñaba. ¡Hey! 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 ¡Qué frío! ¡Hey! 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 Seguimos bailando, seguimos disfrutando esta noche, súper especial, por supuesto. Y vamos a ver cómo bailan estos. Y baila como Juana la cubana, mi casa. ¡Hey! 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 Y baila como Juana la cubana y más. Y baila como Juana la cubana, mi casa. Baila como Juana la Cubana 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 Bócalo de la ruina cubana, porque le pasó a ganar Ese hombre no cubano, como de gastar su mano Baila en el ritmo, que la duda no lo quiera Me voy a terminar, me voy a cantar la dura Borja bailando tu regalita, tú te quieras Me voy a cantar la dura, me voy a cantar la dura Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, que ya está en las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila de el ritmo, que la duda no es igual que Juana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, que ya está en las seis de la mañana Baila como Juana la cubana, que ya está en las seis de la mañana Muevete mi llave, rica, rica, rica Porque baila, porque si no, no te quiero hacer O no te agregué, no te vayas Baila como Juana la Cubana Como que te sientas en la ruta, como el mazano Baila como Juana la Cubana Que de la luz de la mañana Baila como Juana la Cubana La seguida rica, que tiene siempre venido que Juana Baila como Juana la Cubana Lleva la cubana, la queda hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Claro que si, coordinamos con más de la música En esta noche, para que sigan bailando Y disfrutando el ritmo de la diferencia Continuamos con más de esto, rico Segundecito, seguundecito, seguundecito, segu mundo ofata la cadira Segundecito, seguundecito, segu Хотя continúe galgo ha pagado la cabira Déjame luchar. Segundo el sitio, segundo el sitio es algo sin caminar Segundo el sitio es para que lo lo sepa, no se vuelve a mi todo el día cerrado Es para que se le tomara el lugar, la vela se vuelve, nuestra cueva Y tú que te creías, la Muri Muri, Y tú que te creías, la Muri Muri, Y tú que te creías, la Muri Muri, Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un superman. Con amor.